Fran, que sí, es el último jugador en añadirse a la lista de jugadores africanos que han pasado por el FC Barcelona. Es el último jugador en esta lista que parece un poco corta, pero que si analizamos a los jugadores y a los éxitos que han tenido en el FC Barcelona, vemos que no es moco de pavo y que además hay muchos otros jugadores con ascendencia africana que han triunfado y que parece que triunfarán en el Barça. Para analizar un poquito estos jugadores y el paso de los jugadores africanos en el Barça, tenemos al experto de cabecera del fútbol africano aquí en España, como es Alberto Yoga, para analizar un poco esto, el paso de los jugadores africanos y de ascendencia africana en el primer equipo masculino del Barça y para tratar de saber un poquito qué papel puede ocupar Fran, que sí, en este FC Barcelona. Buenas tardes a Estatom y bienvenidos a la Estadi. Alberto Yogo, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a la Estadi. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido, gracias. Lo comentaba en el inicio, la lista de jugadores africanos o digamos de nacionalidad africana en el Barça no es muy larga. No, no, es más bien corta, ¿no? Más bien corta, pues evidentemente con Samuel Eto'o hubo un punto de inflexión seguramente, porque yo creo que fue, bueno, creo, no sé, que fue el primer africano en el Barça que realmente tuvo esa jerarquía y que tuvo ese pozo y que se podía considerar uno de los mejores jugadores del equipo, ¿no? Y sí que es cierto que por ahí, pues quizás se desmitificó un poco, se quitó un poco ese miedo. Hay que decir también que los africanos, pues ahora con el tratado de Cotonou es más sencillo, pero anteriormente ocupaban plaza de extranjeros, lógicamente, con lo cual en la época del propio Johan Cruyff, con Laudrup, con Stoichkov, con Koeman, con Romario incluso, pues era quizá algo arriesgado apostar por un futbolista africano que a lo mejor no conocía bien el continente o no tenía capacidad para estar en un gran club como el Barça. Ahora, evidentemente, es todo más sencillo, ahora se ha abierto mucho más el foco y a partir de Samuel Eto'o pues llegaron otros, como por ejemplo, pues Seidu Keita, es un jugador bastante infravalorado desde mi punto de vista, el futbolista en Malí, el propio Tureya, es decir, una buena ristra de jugadores de primerísimo nivel, ¿no? Que han podido disfrutar en el Camp Nou por su buen hacer sobre el campo. De hecho, lo comentabas, Samuel Eto'o, es claramente un antes y un después en esta relación entre Barça y África porque antes Okunowo y poquito más, y de hecho Yamunike también. El recuerdo, antes de todo, digamos, el recuerdo no es muy grato en la afición al culé. No es muy grato, los dos nigerianos, Okunowo en ningún caso cumplió la expectativa y con Yamunike, yo soy fiel defensor, claro, el que no le ha visto jugar con la selección nigeriana piensa que, bueno, que acabaría siendo un bluff, ¿no? Pero hay que decir que el Barça cuando le fichó, él era un futbolista muy importante, ¿eh? Nigeria fue campeona de África en el año 94, jugó ese Mundial del propio 94, Juegos Olímpicos del 96 y Yamunike era un hombre muy importante para las superáguilas, incluso marcando goles en semifinales y en finales, ¿no? Pero es verdad que en el Barça entre lesiones, discontinuidad y un poco el meme, ¿no? Que se hizo alrededor del futbolista nigeriano, pues, el recuerdo que tiene la es que su paso por el Barça, a pesar de que fue bastante longevo, fue prácticamente testimonial. ¿Crees que el caso del Barça, esta tardanza, digamos, en adquirir jugadores de origen africano o directamente africanos, es un caso especial o es normal dentro del fútbol europeo o español? Bueno, en el fútbol español, si te fijas, no hay tantos equipos que hayan apostado por los futbolistas africanos, ¿no? No los ha habido muchos y la primera gran cuestión es lo que te comentaba antes, el tema de los extracomunitarios, ¿no? En el español, por ejemplo, llegó Tomi Encono a raíz del Mundial de España 82, el propio Tomi Encono, y yo que podía hablar mucho con él y tengo la suerte de tener una relación, bueno, bastante fluida con el ahora preparador de porteros o asistente del Gran Club Deportivo Español, me decía que, claro, que es que eran pocos africanos los que había, ¿no? Y los clubes no se atrevían, tenían miedo, tenían desconocimiento, cómo se va a adaptar a una cultura distinta, y no querían arriesgar una plaza extracomunitaria si solamente había dos o había tres con un futbolista africano. Luego, recuerdo, por ejemplo, en España ver a futbolistas como Freddy Canuté, que a pesar de nacer en Francia, él tiene pasaporte Malí, un jugador importantísimo, Finidi George, un futbolista contemporáneo con Amunique, la selección nigeriana, pues en el Betis también dijimos, wow, Finidi George, qué bien juega en los años 90, y seguramente estos, en Kono, Finidi, Esaqui Badú, el portero que fue del Mallorca, el futbolista marroquí, luego Norredín Naivet, el central del propio Deportivo La Coruña, anteriormente, pues había habido otros, ¿no? Como Ben Bárek, ¿no? La pantera del Atlético de Madrid, pero esto ya era en los años 50, en la época moderna, por llamarlo así, había pocos, ¿no? No había demasiados y poco a poco, pues se fue instaurando. Y también en la sociedad española era extraño, ¿no? Ver un africano, es decir, entre tu grupo de amigos, entre tu grupo de familia o familia política o cercano, compañero de universidad, no lo sabía, ¿no? Tampoco lo sabía en el campo y poco a poco esa integración ha ido haciendo también que sea más habitual y más normal y que los clubes se quiten el miedo, ¿no? Y se quiten el temor de tener a un futbolista africano de nacimiento o de ascendencia en su plantilla. Luego, en 2004, llega un camionés desde Mallorca, digamos, Samuel Letó. Pero todos sabemos lo que significó Samuel Letó no solo en el club, sino también para la parroquia de aficionados culé, pero ¿qué significó el paso de Samuel Letó para el otro lado del mar, para la parroquia de Camerún y de toda África? Sí, 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 no. El Samuel Letó fue un fenómeno global, ¿no? Hay que decir que en África, cuando un futbolista africano despunta, no solamente el futbolista, no solamente el país, sino el resto del continente le arropa mucho. Yo que empecé a viajar a África ya por 2003 con la selección de Guinea Ecuatorial, veía las camisetas de Samuel Letó en Gabón, en Guinea Ecuatorial, en Angola. Es decir, fue un fenómeno global y hay que decir que todo un continente está pendiente de los goles de uno de sus hijos predilectos, ¿no? Es decir, que un Samuel Letó marque dos goles en dos finales de la Champions, pues eso es un orgullo a nivel continental, ¿no? Así que el impacto fue muy fuerte y al fin de cuentas es una referencia para muchos niños, niños que gran parte de ellos, desgraciadamente, no tienen las oportunidades que tenemos todos aquí, que tienen dificultades para ver cuál será mi futuro y ver a Samuel Letó. No es que les acerque a jugar la Champions League, pero sí que les sirve como referencia, ¿no? Hombre, si Samuel Letó ha salido adelante, eso para ellos es la gasolina, ¿no? Es la comida, la nutrición diaria para intentar ser mejores personas, evidentemente, y para salir adelante en circunstancias bastante adversas. Letó dejó una herencia clara en el Barça, como es su fundación, la fundación Letó, que ha padrino a muchos jugadores y, de hecho, los formó futbolísticamente con la camisa de la Barça, aunque no terminaron de fructuar, digamos, como se tenía pensado, ¿no? Algunos jugadores, como comentábamos antes de entrar en el vídeo, como Ondúa, Onana, o incluso Gemma y Dongú, los únicos que sí que han llegado un poquito a la élite, pero, salvo estos, un poco, no digamos fracaso, porque el proyecto estuvo muy bien, pero no se llegó a la élite tanto como se esperaba, ¿no? Sí, uno puede tener la tentación de pensar que todo el mundo tiene la mentalidad de Samuel Letó, ¿no? Que llegó al aeropuerto de Barajas en Chancletas, en Vendaval, y que el tipo sale adelante contra viento y marea, ¿no? Pero no es tan sencillo, ¿no? Sacar a alguien, a un niño de su país natal para llevarla a un sitio de una cultura diferente, un idioma distinto, otras costumbres, por mucho Barça que sea, pues, evidentemente, se le hace difícil, ¿no? Y, además, en África Central, especialmente, la familia es algo que está muy presente y que convive siempre en familia y que estás todo el tiempo en la calle, porque las familias son numerosas, las casas son pequeñas, por lo tanto, la gente hace mucha vida en comunidad, desde que sale el sol a las 6 de la mañana hasta que anochece y, bueno, marcharte a la masilla, porque yo recuerdo tener el contacto con André Onana, porque André Onana, hubo un momento en que él, al ser extracomunitario y menor de edad, él no podía jugar en ninguna categoría nacional, ¿no? No podía jugar ni en nacional, ni en división de los juveniles, ni en tercera división, segunda vez, segunda ni primera de adultos, digamos. Tenía que jugar en categorías controladas por la Federación Catalana. Entonces, vino a jugar al Vista Alegre, a Primera Catalana, que es un equipo donde yo estaba jugando en Castilla y Félix. Y se recuerdo muchas veces tener que ir a buscarle a la estación de Castilla y de Félix porque venía en tren haciendo dos transbordos. Quiere decir que ahí había cierto... No es de abandono, porque eran chicos ya, 17 años, uno ya está suficientemente maduro para coger dos trenes y para ir a entrenar, pero sí que entrenaba con el juvenil por la mañana, entrenaba a Primera Hora de la Tarde con el filial y luego entrenaba, por ejemplo, con nosotros. Y ahí sí que había cierta desconexión y él mismo se sentía como que no acababa de echar raíces en ningún sitio, ¿no? Finalmente se acabaría marchando al Ajax y ahí, pues, ya conocemos más que desconexión. Que sobra su carrera. Pero es difícil. Es difícil que te cuajen porque le acepta cierto arropo, ¿no? Es decir, no solamente es cogerte y llevarte y darte desayuno, una comida, cena y una cama y un entrenamiento, sino que también ahí hay que estar un poco encima porque son chicos que no tienen esa cultura y que están en un ambiente totalmente distinto. Entonces, Donggu sí que había mucha esperanza, yo recuerdo, incluso luego marchó a Zaragoza y demás a ver si ahí podía repuntar, muy rápido, muy veloz, muy vertical, pero es cierto que Ondoa, pues, a fin de cuentas, tampoco ha hecho una gran carrera. Donggu, pues, bueno, ha hecho su carrera, pero tampoco la que se esperaba. Y Onana seguramente es el exponente más claro de que aquella fundación, pues, sí que dio esa guinda, ¿no? El propio André Onana. En 2007 llega Tureyaya en el Barcelona. Un año más tarde, 2008, llega Keita, providente del Sevilla. Dos jugadores que con el paso de los años se ha menostenido un poquito, pero que llegaron a ser muy importantes en el Barça. Sí, 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 sí. Bueno, esto es un poco también algo de herencia, ¿no? En España, claro, es que al final uno lo que no conoce, pues, es normal que le ponga etiquetas, ¿no? Yo las cosas que no conozco, generalmente les pongo una etiqueta, ¿no? Las guardo en una parte de mi raciocinio y para mí es mucho más sencillo coger estereotipos, ¿no? Y así, pues, me ahorro el análisis profundo, ¿no? La gente no tiene por qué saber cómo juega Tureyaya o cómo juega Sidhu Keita ni recordar que Keita era zurdo y Tureyaya era diestro, ¿no? Pero muchas veces se pone en comparación. Esto también lo dice mucho. Es decir, cuando alguien desconoce algo, tiende a meter a la gente en el mismo saco y decir que Turey y Keita eran parecidos. Hay que decir que Tureyaya, desde que llegó del Mónaco, pues, era un jugador con una zancada impresionante, uno de los primeros centrocampistas, no sé si llamarle modernos, pero sí completos, que hacía muchas cosas, que tenía pase, tenía desborde en conducción, tenía disparo, tenía recuperación de balón, ¿no? Tenía cuatro atributos, ¿no? Generalmente un centrocampista tiene dos o tres, ¿no? Él tenía todos ellos. Dicía, no, es que a veces juega de central, sí, pero aquí lo he visto marcar goles en finales de copa, cogiendo un balón y su frente de penalti y llegando a la paleta. Contra la boleta y que eso es. Claro, es un central. Cualquiera no lo hace, ¿no? Y él es verdad que se encontró con Busquets, ¿no? Un futbolista de la casa, un futbolista que antes llevó al base siendo juvenil, entendía muy bien el juego, pero evidentemente luego el Tureyaya, es que el mejor Yaya lo vimos incluso después en la Premier, ¿no? Haciendo campañas de 15 y 16 goles, una auténtica burra. Y con respecto a Keita, siempre se ha dicho que era un jugador para contextos difíciles, ¿no? Para cuando un partido era muy físico, para el típico partido del Sadar o para el típico partido de Champions fuera de casa, meter a Iniesta como falso extremo y meter a Keita en el centro del campo, pero Keita ha tenido una zurda impresionante en el Mundial Sub-20 del 99, compartiendo torneo con, no sé, con Ronaldinho, por ejemplo, jugadores de ese nivel. Xavi Hernández, también de hecho España, ganó ese Mundial Sub-20 en el 99. Keita fue el balón de oro de ese Mundial. Fue el mejor jugador del torneo con la selección de Mali, es decir, un jugador que tenía fuerza, evidentemente, tenía recuperación, tenía potencia, tenía capacidad para recorrer muchos metros de campo, pero tenía buen toque con la izquierda y tenía buen golpe de balón. De hecho, si le preguntáis a Pep Guardiola, pues os va a hablar maravillas de él, ¿no? Porque más allá del puro físico, era pura fachada. De hecho, dijo un día que, la mítica frase que dejó, que Keita y Mascherano eran sus niñitas, que no se las tocaran porque eran los suyos. Tal cual, tal cual. Es verdad que quizá no tenía la finura, pues que la finura de Xavi Hernández, pues que la finura de Xavi Hernández no la tenía nadie, ni un malí, ni un brasileño. Es decir, no vale, ¿no? Para hacer contraposición no vale decir, no, es que Keita era como Xavi. Vale, es que nadie era como Xavi, ¿no? Pero en cualquier caso, un jugador para mí muy importante y que ayudó mucho al equipo a sostenerse en momentos donde a lo mejor no andaba tan fino, tan bien con llegada, tan bien con gol. Hay que decir que su tío, Salif Keita, jugó en el Valencia en los años 70 y fue uno de los primeros africanos en llegar a la Liga Española. Luego, el propio Keita se marchó rumbo a Francia, ¿no? Y ahí, pues consiguió jugar algunos partidos en la Ligue 1 siempre gracias al amparo de su tío, ¿no? Que le arropó y le dijo, bueno, yo te voy a dar un cobijo, te voy a dar una casa, te voy a dar unas necesidades mínimas y a partir de aquí tú te desarrollas, ¿no? Y gracias a esa conexión y a esa cadena, pues el propio Keita pudo hacer una buena carrera. Luego Valencia, Roma, bueno, pues una carrera, pues bastante potente la del futbolista africano. De hecho, una lucha constante que tienes tú y que te cansas de repetir en donde vas es un poco lo que comentabas ahora, que se tiene la idea o se encasilla al juego gráficano como medio centro, físico, apodo La Roca y que no sabe dar dos pases seguidos. Eso que puede ser difícil o peor, digamos, para los jugadores africanos en cualquier equipo del mundo, en el Barça, donde el juego se basa en el centro del campo y en la finura de los pequeños, digamos, con Xavi Iniesta y compañero con Pedri y Gaby, aunque Gaby es mucho más físico de lo que parece a primera vista. ¿Crees que influye en el hecho de que no solo el staff técnico, digamos, sino también los aficionados ven con malos ojos tener a un jugador africano en el centro del campo? Sí, bueno, también el propio Pedri es un gran recuperador de balones también, ¿no? Pero es verdad que en el Barça el centrocampista que no proviene de la Masía siempre, al final el centro del campo del Barça es el motor, ¿no? De los juegos, en eso estaremos de acuerdo. Y cualquiera que no llega de la Masía, siempre tiene que demostrar un poco más, ¿no? De hecho, el propio Pedri, que no llega de la Masía, pero que tiene conceptos buenísimos de fútbol y entiende muy rápido el juego de posición y el propio Xavi, tanto en público como en privado, habla maravillas de él, dice que es el que mejor lo entiende a pesar de no haberse formado en la ciudad deportiva del Barça, siempre están bajo el escrutinio. También hay que decir que últimamente en el Barça han llegado centrocampistas, digamos, de otras latitudes del mundo, por ejemplo, pues Arturo Vidal o Paulinho llegando de Sudamérica, ¿no? Más oscuros de pie, que esto parece una tontería, pero es verdad, o sea, al final es el primer impacto que tú tienes, ¿no? Pero estos sí que jugadores seguramente más llegadores, menos relacionados con el juego y sí algo más bruscos, ¿no? En su manera de jugar, ¿no? Y eso siempre te genera una contraposición. De hecho, recuerdo ese debate encarnizado entre los amantes de Ricky Puch, que lo que hacían era, digamos, de quitarle méritos a Arturo Vidal, ¿no? Poniéndole un poco en contraposición uno con otro, ¿no? Una cosa es un centrocampista que sea puramente un llegador o puramente un centrocampista posicional y recuperador, que eso también hay y eso no es ningún mérito ni ningún motivo para sonrojarse, pero luego el africano que llegue en el centro del campo va a tener que demostrar más. Si llega algún futbolista africano al Barça va a tener que demostrar más y va a tener que demostrarte en el minuto uno que entiende la manera de jugar y que entiende esa manera de ver el juego y que no es ese perfil más de percusión que pueden ser Paulinho para Pisa de Arabia o Arturo Vidal para el choque. Bueno, pues ese tipo de cosas poco a poco hay que ir educándose, ¿no? Pero yo creo que hoy en día con las plataformas que hay para ver fútbol y con los múltiples pantallas que tenemos, yo creo que jugadores que llegan a cualquier club los tienes disto, ¿no? Conoces cómo son, te metes en YouTube, vas a buscar las mejores jugadas de no sé quién, ¿no? Yo creo que poco a poco eso se va a ir limpiando. Pero que el africano que diga al centro del campo, aunque sepa que va a tener que demostrar un plus desde el minuto uno, sin duda. Y luego, en estas últimas temporadas, han llegado dos jugadores africanos más en el Barça. Uno, los dos, digamos, dos nueves. Kevin Prisbottenc y Pierre-Emerick Abomeyang, los dos de momento han estado en el Barça el mismo periodo de tiempo, seis meses, pero con recuerdos muy diferentes. De hecho, Abomeyang, no sé si nadie se esperaba que pudiese demostrar este nivel en un equipo top de Europa. Sí, dos jugadores internacionales con selecciones africanas, ya de hecho retirados de sus respectivas selecciones, nacidos en Europa y criados en Europa y desarrollados en Europa, ¿no? Pero bueno, siempre con ese foco en África y con esa ascendencia. Kevin Prisbottenc fue un fichaje que, a ver, Kevin Prisbottenc en las palmas dio un muy buen rendimiento con Kike Sequier, ¿no? Jugando prácticamente como falso nueve, pues se iría, no sé, diez o unce goles fácilmente, asistencias. A mí me gustó. Me gustó mucho su rendimiento en las palmas esa temporada. Y luego, cuando llegó al Barça, claramente era un fichaje que estaba fuera de San... Yo creo que ni él mismo, no creía que el Barça le quería fichar. Pero bueno, acabó llegando, no jugó prácticamente y su recuerdo fue, pues bueno, pues testimonial. Prácticamente un jugador que en el Milan había hecho partidos muy buenos, como centrocampista. Le recordamos partidos de Champions contra el Barça con golazos después de controles de tacón y de jugadas y con un despliegue impresionante. El Mundial de 2010 con gana fue sensacional, pero en el Barça prácticamente pues no... Nadie se va a acordar de su paso por el Barça. Con respecto a Bameyang, era una oportunidad para él porque estaba fuera, fuera del foco. Es decir, expulsado de la selección gabonesa en esa Copa de África que se disputó en enero. El Arsenal le había retirado la capitanía. Miquel Arteta lo tenía apartado del club. Un futbolista que había renovado con el Arsenal al alza con mucha pasta de por medio y no estaba rindiendo de ninguna manera. Y la gran cuestión era con qué ganas o con qué estilo va a llegar a Bameyang al Barça. Si va a venir a pasearse por las playas de Sitges o Castellefels o donde sea. O realmente si va a venir a aportar y desde el minuto uno se le dio. A mí lo que más me ha sorprendido es esos desmarques al espacio y esa capacidad para presionar. Yo eso sí que no lo esperaba. Su calidad delante de la portería, eso no hay ninguna duda. Que iba a marcar goles. Eso estaba claro porque a la que tenga balón cerca del área, él, a diferencia de otros, te la va a echar al ángulo. Es decir, no va a tirar a reventar, te la pega al ángulo, te la pega a la esquina, te la cruza de cabeza. Todo eso él lo tiene porque es un rematador experto. Lo que me esperaba era que recuperara ese hambre por presionar, por ir al espacio, por hundir a defensa a rivales con sus desmarques. No tiene la punta de velocidad que tiene el Dortmund, porque el Dortmund llegó a ser seguramente, si no era el jugador más rápido del mundo, ahí andaría. Cerca estaría, pero su rendimiento ha sido realmente bueno desde el principio. Y esa calidad diferencial arriba seguramente es lo que ha hecho también que el Barça, pues en las posiciones en la tabla, acabe como segundo de la clasificación. Ahora dejamos un poquito de lado los jugadores con nacionalidad africana para centrarnos en los jugadores con ascendencia africana. Porque en los últimos años han aparecido unos cuantos y que se diferencian entre ellos por escoger la selección africana, ya sea generalmente de Marruecos, o la selección española. En el primer cupo, digamos, tenemos a Munir. El Haddadí, aunque proviene del Escorial, tiene ascendencia marroquina y al final escogió, pese a jugar con España en las imperiores, escogió a Marruecos al final. Hubo un poquito de lío también por si se podía hacer y tal. Y luego Abde, que este pasado mes de enero también tenía que escoger entre jugar con Marruecos la Copa África o ir con España. Al final parece que escogió a Marruecos. Y por el otro lado tenemos a jugadores como Ansu Fati, como Elías Afumado, como Adama Traoré, que también ahora termina el contrato con el Barça, que sí eligieron la selección española. ¿Eso desde África cómo se ve? ¿Se ve como una especie de traición, digamos? ¿Se entiende que pueden escoger la selección española? Porque al final es donde algunos han nacido, incluso aquí, y se entiende que pueden escoger esta selección. ¿Cómo se ve? Bueno, todos ellos con un delamoneador común que son o extremos, que parten desde una de las posiciones de banda, cada uno con su manera de actuar distinta. Con Munir yo recuerdo que hubo mucha polémica porque él había una Copa de África que se disputaba en 2015, que se suspendió por el tema del Ébola y se trasladó a Guinea Ecuatorial. Entonces Marruecos está apretando mucho, apretando mucho para que Munir fuera a jugar con Marruecos. Pero Munir ya jugaba con las inferiores de España. Y una lesión, no recuerdo si de Diego Costa, pues del Bosque lo que hizo fue incluirle en un partido de la manera que le bloqueó para la selección marroquí. Aunque luego ha habido esos estamentos de la FIFA, esa regulación que decía que si has jugado menos de tres partidos y no eran de competición final y eras menos de 23 años, creo, pues tienes tiempo a cambiar de selección para evitar precisamente un bloqueo como este. Yo el caso de Munir no creo que se vea como una tradición porque él nació en el Escorial, él se ha desarrollado en España, ha jugado con inferiores de España. Y yo no creo que nadie piense que... Es verdad que hay ilusión, evidentemente, es verdad que hay ganas, ¿no? Además, a Marruecos iba a albergar esa Copa de África, aunque finalmente no lo hizo, pero había ganas. Yo en ese caso no veo que la gente lo vea como tradición. De hecho, él acaba... De hecho, ahora es actual, ¿no? Inseleccionable con Marruecos y lo normal es que esté en el Mundial de Qatar, aunque no creo que sea titular, pero lo normal es que esté. Con respecto a Dama Traoré, pues se ha nacido en Hospitalet y desarrollado en Hospitalet, pues aquí no hay mucha historia. Recordemos que Mali intentó convocarle dos o tres veces a la vez que España le convocó dos o tres veces y hubo un par de ventanas donde él no fue. No sé si alegó dolencias en el pie o no recuerdo exactamente qué era. No sé si hubo un test de COVID indefinido o que no se veía ese apositivo o negativo. De tal manera que, digamos, aplazó un poco esa decisión, pero insisto, él ha nacido en España, desarrollado en España. Por tanto, si él tiene ese sentimiento, iba a jugar con Mali perfecto, pero yo no creo que nadie le pueda aprovechar nada. Se ha nacido en la provincia de Barcelona, se ha desarrollado aquí, no tiene mucha más historia. Con Abde sí que hubo jaleo, porque Abde, recordemos, bueno, recordemos y si no os lo digo, él ha jugado con inferiores de Marrocos. Él se marchó siendo un preadolescente a Alicante, si no me equivoco, y él estando jugando en el filial del Hércules en preferente, iba convocado con Marrocos sub-15, sub-17. Claro, esto sí que se sentó muy mal, se sentó muy mal porque, oye, has nacido en Marrocos, cuando estabas en tercera división, la selección marroquil, los líderes de Marlas te han convocado. Ahora que has llegado al primer equipo de Barça, lo que no hagas es renunciar a esa convocatoria de la selección mayor. Él pensó que en enero iba a tener más oportunidades, él pensó que Xavi Hernández le iba a dar más minutos, las recuperaciones, el fichaje de Ferran, ese desbloqueo de la ficha de Ferran, a Aubameyang, etc., pues le cerrarían el camino y ahora ha vuelto con la selección y aquí paz y después gloria. Pero no siento demasiado bien. Y lo de Abdo yo lo recuerdo que sentó muy mal a la hinchada marroquí especialmente. Y luego con Ilías, pues bueno, pues todavía es un futbolista joven, también desarrollado en España y es que eso es una cosa muy personal. O sea, yo no me atrevo a decir, ¿sabes? Hay jugadores que intentan ir, yo qué sé, Iñaki Williams, pues intentará ir con España, 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 todo lo que pueda y si cumple los 28 y ve que España no le va a llamar, pues va a hablar por la selección de su origen, pero casi por descarte, ¿no? Porque esa región no va a ir. Y es un tema muy personal. Pero los que sí que han nacido en el continente africano, como Ansu Fati, por ejemplo, aunque sería una España muy joven, yo creo que también la gente entiende que la selección de Guinea-Bissau, pues bueno, tampoco tiene mucho que hacer ahí. Él ya en España hace 12 años, o con 11, cantera Sevilla, cantera Barça, inferiores de España y lo natural es que vaya con España. Eso duele, evidentemente, porque te gustaría, ¿no? Como africano, que representara a un país de tu continente, pero por otro lado hay que poner el foco en el desarrollo propio de los equipos nacionales locales, ¿no? O sea, ¿qué incentivo puede tener Ansu Fati, más allá del puro patriotismo, para irse a jugar con la selección de Guinea-Bissau, y luego está el tema, por ejemplo, de Ilash, ¿no? Que él ha hecho en cambio de peso, ¿no? O sea, él se echó la manta a la cabeza, dijo que se iba del Barça, se marchó al Leipzig, abrazó la bandera de Guinea-Conakry, que es el país, pues bueno, donde él nació, ¿no? Pero aunque ha estado en España desde muy joven y juega con Guinea-Conakry, ¿no? Así que, bueno, son distintas posiciones y todas ellas individuales y muy personales, ¿no? Cada uno toma la decisión que toma, pero es verdad que al africano le gustaría que como primera opción se eligiera su país, como ha hecho, por ejemplo, Joaquín Fille le querían convocar para Países Bajos y él mismo dijo, no, yo vengo a Marruecos, porque sienta Marruecos en el corazón, Pero cada uno lo siente distinto. Hay otros nombres que podríamos sacar también, como el caso de Yorahi Macialai o de Musa Wagué, que pobre, lleva un par de años sin poder jugar por una grave lesión. Pero volvemos un poco al inicio. Franke, sí, nuevo fichaje del FC Barcelona, viene del Milan, donde se ha erigido como un jugador muy importante, incluso clave, en el centro del campo. ¿Para qué llega? Algunos no entienden mucho el fichaje, creen que su posición ya está cubierta, otros dicen que es un perfil diferente a los que ya tenemos en el centro del campo del Barça. ¿Cómo lo ves? ¿Qué puede aportar Franke, sí, en el Barça? Franke, sí, explotó en la Atalanta con Gasperini. Gasperini le empezó a dar mucha libertad y él empezó a soltarse, a quitarse un poco las cadenas y acercarse al área. Yo creo que es una temporada donde se fue fácilmente, además se fueron 8 o 9 goles en la Serie A con la Atalanta, con la DEA, luego le ficha el Milan y además de ser un especialista en los lanzamientos de penalti, es prácticamente infalible desde los 11 metros. Es un jugador que tiene mucho colmillo en los metros finales. Es capaz de pisar bien el área, de dar último pase, de jugar de cara para el hombre en segunda línea. Es verdad que en el Barça los interiores están muy exigidos y necesitan ver el fútbol de espaldas muchas veces, es decir, ellos tienen que recibir muchas veces de espaldas para apoyarse en alguien que viene de cara y que sí, no quiero comparar, pero a De Jong le pasa un poco, en ese sentido, que él prefiere ir de atrás hacia adelante, prefiere ver la jugada y ver el campo entero que tener que estar anclado en una posición concreta y desde ahí arrancar la manera de jugar condicionada a los movimientos del resto, pero es algo que tendrán que aprender y que Xavi seguro que va a trabajar asociativamente que sí es más que correcto, es decir, no es ningún tuercebotas ni ningún futbolista que no sea capaz de dar dos pases. A nivel de recuperación en los duelos individuales, él gana duelos, que eso es muy importante y creo que a Xavi eso le gusta y como decía antes en metros finales es capaz de llegar y de desplegarse, que nadie espere un centrocampista en sustituto de Busquets, Joan, que vaya al suelo, vaya de cabeza, se pide, no sé qué tal, la típica roca, lo que decía antes, ¿no? Exacto. Así que lo puede hacer, evidentemente, que va a ayudar al Barça en ese tipo de partidos y situaciones, evidentemente que sí, pero que sí es un jugador de alto nivel, no viene aquí a pasar el rato y yo creo que va a meter muchísima competencia interna y vamos a ver si ese Pedri más Busquets, el tercero el de Iza, todo el mundo esperará que sea Gaby, pero yo creo que que sí por ahí puede hacer trabajo y le va a apretar mucho las tuercas al centro de campo del Barça para tener el minuto. Pues hasta aquí, Alberto, muchas gracias por este análisis de, digamos, los futbolistas africanos más importantes de los últimos años en el Barça para entender un poco la relación entre el continente y el primer equipo del FC Barcelona y para intentar adivinar un poquito el rol que puede tener Franke sí en el Barça, en este futuro Barça de Xavi y si veremos como dicen algunos que es un tuercemotas o es la roca o como se comenta por Twitter mayormente o tienes razón tú y se puede erigir como el tercer centrocampista del Barça y puede ayudar al equipo de Xavi que parece que tiene una unidad muy clara de juego pero también le gusta incorporar algunos matices en el centro del campo. Sí, lo que no estaría bien es que ocurriera lo que le ocurrió con Alex Song, por ejemplo, que no hemos comentado al jugador camerunés que se le fichó, él venía de ser el máximo asistente de la Premier League, es verdad que con Van Persie arriba pues un pase regular es más fácil y eso aumenta tus cifras pero es cierto que se le encasilló o se le etiquetó o se le intentó pues digamos hacer unas funciones donde él no podía rendir y ahí sí que se le vieron mucho las costuras con Frank S. creo que tiene una personalidad muy fuerte creo que él llega al Barça en buenas condiciones suficientemente maduro y los debates de Twitter ya sabes cómo son pues a veces hay que tomárselos con cierta perspectiva así que nada, gracias por la invitación y ha sido un placer. Pues a ver todo, hasta la próxima y muchas gracias. Muy bien, que vaya bien. Chao, chao. Chao, 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 chao Chao, 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 chao